¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. Pues muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí una vez más en el canal. Yo soy Daxer y bueno, hoy os traigo un vídeo tanto diferente y realmente quiero que prestéis un poquito de atención. Ya que, bueno, no se sabe mucho al respecto, al menos yo no lo sé, me estoy informando y tal. Pero bueno, he querido hacer este vídeo para iros informando ya que tenemos cosillas nuevas. Y es que, como habréis visto en el anunciado, es que Niantic ha anunciado Fault Art, ¿no? Que sería una especie de Pokémon GO que permitiría ganar criptomonedas jugando. Y dices tú, ¿cómo es eso? Y es que según he leído, dice que Niantic han colaborado con Fault, ¿no? Que sería una compañía que se encuentra metida en el mundo de las criptomonedas. Entonces, como resultado, digamos, a su trabajo, en conjunto ha nacido el Fault Art, ¿no? Que básicamente sería una aplicación, la cual os adelanto, pero no os largáis, ¿vale? Aquí bajo la descripción del vídeo, para algunos de vosotros ya la tendríais en mi página web. ¿Qué quieres decir, Axe? Sí, que todavía está en fase beta y no se encuentra en todos los países. Así que dependiendo dónde residas, te va a dejar descargarla, jugar o no, ¿vale? Pero bueno, igualmente no os preocupéis porque cuando vayan saliendo las actualizaciones para el resto del mundo, pues lo vais a tener siempre actualizado aquí en el canal, ¿vale? Entonces, sí, esto a lo mismo que el juego de Pokémon GO en un principio funcionaba en unas zonas, luego fueron implementándolas en otras, bueno, ¿qué os voy a decir? Bueno, seguimos. Como os estaba diciendo, ha nacido el Fault Art, ¿no? Que sería un juego de realidad aumentada, similar a lo visto ya en Pokémon GO, que permitirá obtener recompensas de criptomonedas, lo que viene siendo los bitcoins, ¿no? Y se utilizará exactamente la misma tecnología y modelo que en el juego que estamos acostumbrados, ¿no? Que sería aquí otro, sino Pokémon GO. Pero obviamente en este caso sería utilizando los bitcoins, ¿no? Entonces, en lugar, para que os hagáis una idea, en lugar de atrapar Pokémon, pues, como estaréis viendo aquí en pantalla durante el transcurso del vídeo, encontraríamos cubos que al golpearlos nos darían premios en forma de pequeñas partes de los bitcoins. Se usarán los mapas ya desarrollados en Pokémon GO, combinados con la nueva mecánica de Fault Art. Esto lo dice aquí, ¿vale? Esto estará por ver. De momento el juego ya se encuentra en etapa de prueba, fase beta, tanto para iOS como Android, como os he dicho, aquí bajo la descripción del vídeo, entráis en mi página web y donde dice Descargas. Ahí la vais a encontrar, ¿vale? Tanto para unos como para los otros. Ahí os entra. Las recompensas que nos darían al capturar, al atrapar, al golpear estos objetos, repartidos por el mundo, serían aproximadamente entre 1 y 20 satoshis, ¿vale? Sería una criptomoneda valorada en unos 0,000568 dólares, ¿vale? Esto sería actualmente. Ya sabéis que, como está actualmente el mercado del Bitcoin, pues va subiendo, bajando, dependiendo cómo esté, pues, al mismo, quién sabe, ¿no? Más adelante, pues, tiene más valor. Pero bueno, como os estaba diciendo, será una manera de jugar, conseguir cositas gratis, generar dinero, a quien no le gusta generar dinero, que luego te puedes comprar realmente lo que te dé la gana. Y bueno, como os estaba diciendo, los bloques para minas se generarían cada 10 minutos entre una distancia de 1 a 15 metros aproximadamente, ¿vale? Se espera incluir algún sistema multijugado en el futuro para encontrar premios ocultos. Hasta aquí. Seguramente estaréis escuchando estos últimos días hablar muchísimo del metaverso. Esto ya lo hablaremos en un nuevo vídeo, pero... eso, ¿no? Así que, la información que tengo es hasta aquí. Como os he dicho, recuerdo, aquí bajo la descripción del vídeo, en mi página web, aparte de ver todas las cuentas que disponemos, mapas y tal, encontraréis esta aplicación que recalco, puede ser que te funcione, puede ser que no, ya que dependiendo de dónde residas, estará habilitada o no, ¿vale? Entonces, nada, conforme yo vaya enterándome de cositas nuevas y tal, sobre este tema, lo iré trayendo aquí en el canal. Y lo de siempre, que si no estáis suscritos, aprovechar ahora, suscribiros, activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún tipo de contenido. Y eso sería todo. Por lo demás, muchísimas gracias, que acabéis de pasar un feliz día. Yo soy Daxe, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!